días solecitos esta mañana les traigo un vídeo bien diferente quiero hacerles unas ricas y deliciosas paletas cremosas para estos días de calor o por si usted quiere poner un negocio esta es la receta ideal una base que voy a hacerles para sus paletas la cual pueden utilizar para hacer de cualquier fruta o de chocolate ron con pasas lo que ustedes deseen pero es necesario tener primero una base yo este día voy a hacer paletas de fresa con crema así que mis ingredientes va a ser un galón de leche entera voy a utilizar dos cucharadas de vainilla voy a utilizar tres tazas de azúcar también voy a utilizar crema dos tazas medidoras aquí las tengo dos tazas medidoras de crema como ustedes pueden ver qué es esta crema miren esta crema es heavy whipping cream past ultra pasteurizada la pueden encontrar en las tiendas grandes aquí en eeuu también hay en el salvador pueden utilizarla también hay una crema de marca Nestlé que se llama media crema que también la pueden utilizar si no encuentran de esta también quiero decirles que voy a utilizar media taza de maicena media taza medidora de esta maicena o fécula de maíz voy a estar utilizando esto es un polvito quiero decirles que se llama cmc conocido por cmc es esto miren conocido también como tailos celulosa y este es un polvito que ya lo venden para ponerle bien poquito porque esto le da estabilidad consistencia a nuestras paletas a nuestra charamuzca a los bolis también para repostería se utiliza para empezar hasta en la comida salsas y lo que usted este utilizar por internet mi hija me lo pidió ella sabe cómo pedirlos en las tiendas famosas de internet lo pidió ella y me vino como a los cuatro días ese polvito todo lo puede encontrar allí y para hacer yo estas paletas porque quería hacerles algo rico estas paletas van a quedar suaves cremositas no le va a quedar el hielo en medio no va a ser dura como una piedra de hielo van a ser muy ricas así que yo para poderle medir este polvito que se llama cmc o tailos o celulosa voy a tener que medir la leche porque yo lo voy a poner la medida de esto por litro sé que se me había olvidado decirles que también la receta lleva una lechera para que nos quede esto pero delicioso así que le vamos a poner una lechera recuerde si es para negocio igual para que venda bastante usted les tiene que poner su precio porque las cosas cuestan así que usted tiene que sacar hacer una lista de todo lo que gasto cuantas paletas le salieron y así les pone el precio miren la crema de batir tener tres tazas de azúcar si al terminar esta esta base estoy preparando necesita más azúcar le voy a decir cuánto más le puse porque recordemos que la paleta va a ser hielito y tiene que quedar dulcita también le voy a poner ahorita la vainilla tres cucharadas le voy a poner de vainilla tres cucharadas yo necesito agarrar un poquito de esta leche para deshacer la maicena diluida la maicena ya no tiene grumos entonces ahora yo lo que voy a hacer es ponérsela aquí todos juntos recordemos que esta es una base que yo estoy preparando para hacer paletas de fresa de chocolate de coco usted solo le va a añadir al momento de utilizarla del sabor que usted la va a hacer el cmc se lo voy a poner hasta que ya haya hervido yo se lo voy a enseñar cómo se lo voy a poner para dejarlo enfría vamos bueno ya aprendí la cocina y yo no voy a dejar de mover este esta base hoy que he hecho cremosa para mis paletas y cuando ya esté hirviendo le voy a apagar y va a ser el momento de que le vamos a poner el cmc o celulosa o taylos también conocido para que le dé consistencia cremosita suavecita como un helado a nuestras ricas y deliciosas paletitas regresamos en breve mi solecito los amo a todos hoy no lo voy a ver ni me van a ver pero aquí estoy que ya hirvió lo que puse todos los ingredientes que pusimos miren cómo quedó no se le ven grumos ni nada ahorita va a ser el momento de enfriado vamos a enfriar así que no me he separado de estarlo moviendo con yo lo he estado moviendo con este batidor de globo para que no se me hiciera ningún grumo ahorita yo ya lo apague y vamos a pasar para el siguiente proceso es este el enfriado miren aquí se le pone en agua con hielo ya les he contado en otras ocasiones que yo trabajé en cocina y para guardar las cosas en el refrigerador se mandan a que uno los ponga en hielo porque no podemos meter al refrigerador cosas calientes a guardar porque si no baja la temperatura del refrigerador y se nos van a echar a perder o arruinar lo que tenemos ahí así es que esto se llama choque térmico miren yo ahorita voy a estar removiendo removiendo a cada momento en la base el líquido para sacarle el calor el humo también voy a estarle poniendo constantemente hielo para que en una media hora yo pueda tener esta base lista bien fría para agregarle después el cmc y poder ya licuarle la fruta de mi gusto que voy a ponerle o ya sea chocolate en frío la mezcla que tengo la base de nuestras paletas y quiero que vean cómo está hasta la metía en el refrigerador porque ya no me quedó tiempo de hacerla temprano miren cómo está aquí no le hemos puesto todavía el cmc ahorita lo que voy a hacer es ponerle el cmc un cuarto de cucharadita por litro y eran cuatro litros entonces son cuatro cuatro cucharaditas de estas de un cuarto voy a hacer o sea una cucharada bueno aquí en esta forma yo lo voy a no lo voy a hacer pero también si usted dice que no pues yo poquitas paletas voy a hacer solo para mi casa no la quiero ni para negocio entonces usted puede hacerla así sin 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 eso sólo con los demás procesos y también le van a quedar buena yo de aquí sólo voy a utilizar tres litros de de base de crema para mis paletas que voy a hacer porque la demás la voy a guardar porque voy a hacer de otras también más después entonces yo voy a guardar y después yo voy a hacer otras pero las quiero hacer con cocoa pero por eso es que la voy a reservar sólo quiero utilizar tres litros ahorita aquí puse uno y tengo aquí dos libras y media de fresas crema base que ya tengo para todo tipo de paletas todo sabor puede ponerle coco puede ponerle roncón pasa vainilla café de dulce ya está si usted quiere en este momento ponerle como un colorcito para que sus fresas para que le quede un poquito más con color puede ponerle color para dulce yo en este caso le va a poner este color rojito para dulce unas gotitas opcional si usted no le quiere poner no le ponga esto lo que va a hacer es que me le va a dar colorcito a mis paletas de esta forma ya se ve mejor si la quiere para negocios si tiene que ponerle porque imagínese que la gente no va a querer una unas paletas de fresa pálidas para eso existen estos colorcitos comestibles bueno como ustedes pueden ver esto está listo para llevarlo al congelador y mañana quiero decirles que ya las paletas ya están miren como han quedado de deliciosas así que les dejo mi receta espero que les guste en estos tiempos de calor es necesaria comerse una paleta bye mis solecitos